Muy buenas tardes, yo soy María Montoya, bienvenidos a nuestra primera edición de Telemundo Noticiero 51 al mediodía. Estaremos con ustedes diariamente de lunes a viernes. Esto fue el primero de marzo del año pasado, nuestro primer noticiero al mediodía, el pionero a nivel nacional en el mercado hispano. Indiscutiblemente que el Noticiero 51 primera edición es todo un éxito. La vida de Columba Bush ha transcurrido centrada en su familia. Si hay algún progreso en las negociaciones, adelante José Camilo. Desgraciadamente hay malas noticias para Venezuela. Cuéntalo a los 23 cubanos. Y en este aniversario quiero que conozcan a los que trabajan detrás de las cámaras, al igual que la locura. ¡Tres minutos al aire! Las imágenes y las entrevistas hablan por sí mismas. ¿Se porta bien? No, yo le doy papado de vez en cuando. María, ¿me puedes hablar ahora? También Bolaño, no, todavía no, René. ¡Echuga, don Pedro, fechuga! ¿Se porta bien? Muy bien, güey. No me digan mentiras. Excelente, excelente. Espérate, René, que estoy ahora en una asignación, espérate. Pero creo que el producto ha sido excelente. Son tres y son cinco policías. Enseguida se demostró que el noticiero ha sido tremendo éxito en lo que es la televisión hispana. Le agradezco a todo el mundo que ha trabajado en esto y a todos los televidentes que están mirando hoy y por siempre que vamos a seguir adelante. Y una nueva y provocadora imagen. Todo esto en el tiqui tiqui de obra. Bueno, estoy muy orgullosa, igual que todos nosotros que trabajamos aquí. Te voy a poner las fotos, un incés. Bastante bien, bastante bien, me siento bastante bien. Empezando con Nicole, que fue la original productora y ahora con Regino, que fue asistente productor y ahora es productor, gracias a Dios, porque nos lo quitamos de encima. ¿Qué te puedo decir, María? Ha sido un año de todo un éxito. Quiero felicitar no solamente a esos que trabajan frente a las cámaras, sino los que trabajan detrás. René Pedrosa, Telemundo, Noticiero 51, Primera Edición. Felicidades, María.